Reforzarán autoridades de la Universidad Michoacana la seguridad en sus instalaciones tras el robo de obras de arte, papelería y equipo de cómputo en el edificio de rectoría. Ya hemos implementado con el SPUM una comisión de seguridad, he solicitado asesoría tanto a la Secretaría de Gobierno del Estado como a la NUYES y ambas están en la mejor posición de otorgarnos asesoría para mejorar toda nuestra seguridad en la universidad. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Jara, reconoció que además de carecer de un número importante de vigilantes, los protocolos de seguridad que siguen no están actualizados. Que a veces no están actualizados, entonces lo primero que vamos a hacer es un buen diagnóstico para ver si requiere algo, ojalá y no requeramos hacer más gastos y más bien capacitar a todos los universitarios en este sentido. Aunque sin dar estadísticas exactas, Salvador Jara reconoció que el número de ilícitos en Ciudad Universitaria se han incrementado. Ha habido algunos otros robos dentro de CEU, esporádicos realmente, de cualquier forma no hemos tenido así que lamentar, digamos, otro tipo de daños. Yo creo que estamos en un muy buen momento para mejorar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y empleados. El rector Nicolaita destacó que hasta el momento la Procuraduría de Justicia no le ha informado nada sobre los avances en las investigaciones sobre el robo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.